Un poco de sexo, ¿con quién? Con Ezequiel. Ezequiel, esta pregunta me la hace Mauricio. ¿Es cierto que la masturbación produce eyaculación precoz? ¿Qué le contestas a Mauricio? A través de las redes sociales, arroba panorama cmi. Y arroba cita con Ezequiel, Mauricio, seguramente a través de ahí nos has escrito. No, es falso, o sea, no es la masturbación lo que provoca eyaculación precoz, sino que es el método de masturbación. O sea, un alto porcentaje de los hombres con problemas de control eyaculatorio utilizan métodos de masturbación muy rápidos. O sea, desde su misma adolescencia, desde los comienzos de la práctica masturbatoria, son hombres que se masturban solo con el objetivo de eyacular. Y son hombres que probablemente en 20 o 30 segundos de estímulo sexual logran eyacular. Vos me sacas de un adolescente, se puede masturbar cientos o quizás miles de veces, porque puede hacerlo hasta varias veces por día, sobre todo un hombre. Entonces, eso da un, digamos, un refuerzo de un aprendizaje disfuncional que lleva a que el hombre después, cuando quiere retrasar la eyaculación en una relación sexual, o no pueda, porque su cuerpo está acostumbrado de esa manera y hay que hacer todo un tratamiento para modificar ese hábito disfuncional. Entonces, en teoría, uno como los hombres, digamos, ¿cómo deberían masturbarse? O sea, hay técnicas para masturbarse y no... Bueno, hay técnicas, por supuesto, pero en realidad, más que nada, lo más importante es que lo hagas con tiempo, que lo hagas pausadamente, que lo hagas variando los niveles de excitación, variando el ritmo, y tratando de postergar la eyaculación. Un adolescente o un hombre que se masturba de esa manera, hasta es una técnica que, bueno, mucho más sofisticada y demás, se utiliza para el tratamiento de la eyaculación precoz, este tipo de hombres normalmente no tienen estas dificultades de control de la eyaculación, porque ya solo se han acostumbrado a reconocer su cuerpo, sus sensaciones, su nivel de excitación y a dominarlos. Ok, muchísimas gracias. Gracias a vos.